Quédate viendo este video para que aprendas todo acerca de los diferentes tipos de bisagras de casoleta. Hola amigos, soy Domingo Freire y nuevamente están en su canal Carpintería Creativa Moderna, el canal de YouTube más completo y 100% en español, dándote todos los conocimientos acerca de lo que es la carpintería. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, que es la instalación y los diferentes tipos de bisagras que encontramos siempre en nuestros gabinetes modernos, que son las conocidas bisagras de casoleta, que son como esta que puedes ver acá. En la primera parte te voy a enseñar cómo son los diferentes tipos y características de las mismas, porque aunque son muy parecidas visualmente, tienen pequeñas diferencias. Luego me acompañarás para que instalemos en un gabinete como este unas puertas con este tipo de bisagra. Así que sin más, comencemos. Las primeras bisagras de este tipo que encontraremos en el mercado son las bisagras rectas, que permiten una apertura de nuestra puerta en 90 grados. Es importante que conozcamos algunas características. Primero que todo, los tornillos que utilizaremos para instalarlas, es decir, para sujetarlas tanto a las puertas como al cuerpo de nuestro mueble, son tornillos autoenroscantes de 6 x 5 octavos de pulgada. Lo importante que sepas de esto es que no deben traspasar el espesor del material, el espesor de la puerta o el espesor del cuerpo de tu mueble. Vamos a lo que son las bisagras. Primero que todo, encontrarás básicamente de dos tipos. Las que son las tradicionales que cierran sin tener ningún tipo de oposición y unas que son un poquito más lujosas, que son las bisagras con freno, que al cerrar tienen un sistema que hace que frenen lentamente. Por otro lado, sus características son muy parecidas. Esta es la parte que sujeta al cuerpo del mueble y esta es la parte que colocamos en nuestra puerta. Para colocarlas en nuestra puerta, haremos una perforación ciega de 35 milímetros para que empotre esta parte dentro del material. Eso lo veremos en unos minutos. Con estas dos perforaciones sujetamos a la puerta y con estas dos perforaciones sujetaremos al cuerpo de nuestro mueble. Vamos a analizar unos tornillos que son muy importantes en este tipo de bisagras, que son estos que ves acá o acá. Las que tenemos en esta parte, en la parte de atrás, nos permite hacer que nuestra puerta quede más o menos separada a lo que es el cuerpo del mueble. Igualmente, estos tornillos nos permiten inclinar las puertas o acercarlas o separarlas entre sí. Algunas de estas bisagras tienen un implemento automático para separar lo que es la parte que sujeta al cuerpo del mueble de la que sujeta la puerta. Con esto quiero decir que tienen un botón en la parte superior que al presionarlo soltará la pieza, mientras que las tradicionales tienen este tornillo que al aflojarlo por completo podrás deslizar la pieza que sujeta al cuerpo de tu mueble. Esto te permite que puedas colocar las piezas por separado antes de la instalación o colocarlas como yo te enseñaré en este mismo video. Las principales bisagras de casoleta que encontrarás en el mercado son la recta, la semicurva y la curva. En otros países también tienen el nombre de bisagra recta, bisagra acodada o codo y bisagra superacodada o supercodo. El codo es esta parte que es donde dobla la bisagra, que como podrás ver en la recta es bastante plano, en la semicurva tiene una parte un poco más levantada y en la curva la parte que une ambas piezas es sumamente más levantada que en la anterior. En esta representación es importante que sepamos que esta es la parte que está unida a lo que es nuestra puerta y esta parte representaría lo que es el cuerpo de nuestro mueble. Así podremos ver cuál es la diferencia principal de estos tres tipos de bisagras. ¿Cuál es la diferencia? El cómo va a cerrar con respecto al cuerpo de nuestro mueble nuestra puerta. En la bisagra recta verás que la puerta queda totalmente al ras de lo que es el canto lateral de nuestro mueble. En la semicurva verás que al cerrar nuestra puerta queda medio perfil expuesto, es decir, el lateral de tu mueble estará solo cubierto hasta la mitad y en la curva lo que es el lateral de tu mueble quedará totalmente expuesto, pudiendo permitirte esto el que coloques la puerta por la parte de adentro de la apertura de tu mueble. Además de estas tres bisagras, puedes encontrar unas bisagras que te permiten una apertura mayor. De hecho la apertura es a 165 grados, pero te hice unas láminas que quiero que veas para que conozcas más de cerca estas bisagras. Para que aprendas a colocar estas bisagras requieres conocer ciertas medidas de cómo se instalarán y cuáles son estas características. Pues muy fácil, la perforación que haremos es de 35 milímetros de diámetro en nuestras puertas para instalar la cazoleta de nuestra bisagra. Esta perforación la haremos con una broca como esta, que es una broca tipo Forstner de 35 milímetros de diámetro que nos permitirá no hacer la perforación de lado a lado de nuestra puerta y poder instalar correctamente la cazoleta de la bisagra. Esta perforación la haremos considerando desde el borde interno hacia adentro a 5 milímetros. Igualmente, estos tornillos o lo que es la parte que sujeta nuestra bisagra al cuerpo de nuestro mueble irá a 36 o 37 milímetros desde el borde de lo que es el cuerpo de nuestro mueble. Vamos a proceder a instalarlo en un gabinete para que lo entiendas todo claramente. Esta es nuestra puerta y a 10 centímetros de lo que es la parte inferior y a 10 centímetros de lo que es la parte superior colocaré la perforación para nuestras bisagras. Como ya te dije, a unos 5 milímetros del borde colocaremos lo que es la perforación de 35 milímetros. Quiere decir que de nuestra broca hacia allá habrá 5 milímetros. Vamos a proceder a hacer la perforación con la broca Forstner para evitar perforar de lado a lado nuestro material. De esta manera ya tienes la perforación perfecta para instalar tu bisagra. Los 5 milímetros a los que me refería es de esta perforación hacia el borde final de tu puerta. Vamos a instalar nuestra bisagra y para ello te aconsejo que tengamos una escuadra, un creyón blanco o si es una melamina o una puerta blanca donde vas a instalar puedes utilizar un lápiz de grafito y además vas a utilizar un martillo y un clavito. Esto te va a facilitar que coloques los tornillos. Vamos a agarrar nuestra escuadra y lograrás establecer que estemos colocando totalmente derecha lo que es la parte de la bisagra que se inserta en nuestra puerta. Una vez que tengamos determinado que está derechita agarras tu creyón y vas a marcar las perforaciones donde ingresarás tus tornillos. Una vez que obtengas esa marca vas a tomar un clavito y tu martillo y vas a abrir una pequeña perforación. Así vamos a poder colocar más fácilmente los tornillos. Colocamos nuestra bisagra y puedes utilizar un destornillador manual o uno inalámbrico para colocar los tornillos que sujetarán tu bisagra a la puerta. Muchas veces me dicen que no hacen las cosas porque no tienen una gran herramienta o una herramienta de última generación y ven que con herramientas manuales también podemos hacer muchísimos trabajos y quedan perfectos. Así que adelante. Lo importante es que poco a poco aprendamos cada día más. De la misma manera sujetaremos todas las bisagras a las puertas de nuestro gabinete. Para colocar de forma más cómoda las puertas de nuestro gabinete, te sugiero que apoyes lo que es el lateral de tu mueble en tu mesón de trabajo para colocar de forma fácil tu cuerda. Lo primero que harás será una línea desde el borde de tu mueble hacia adentro a 3.6 centímetros, 36 milímetros. De esta manera tendrás una guía de donde sujetaremos esta parte de la bisagra al cuerpo del mueble. Una vez que hayas hecho eso, acercas tu puerta y la vas a colocar centrada o a la altura que consideras correcta con respecto a la parte de arriba y abajo de tu mueble. Vas a tomar o el lápiz de grafito o tu crellón blanco y vas a marcar donde coincide la perforación con la línea que hiciste a 3.6 centímetros. Así, al retirar tu puerta tienes claro dónde vas a hacer la marca con tu clavito para que insertes más fácil los tornillos. Tomamos el clavito y marcamos. Bajamos nuestra bisagra y buscamos la perforación que acabamos de hacer para colocar nuestros tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada. Buscamos la perforación que hicimos con el clavito y ahí colocamos nuestro tornillo. Es importante que sepas que esta pieza que está sujeta al cuerpo de nuestro mueble nos permite subir o bajar nuestra bisagra en caso de que necesitemos subir o bajar la puerta con respecto a la parte superior e inferior del mueble. Repetimos el mismo procedimiento para instalar la otra puerta. Y una vez instaladas las dos puertas ya queda totalmente listo el gabinete al que coloqué en las puertas bisagras de casoletas rectas. Este tutorial seguro te enseñará todo lo que tienes que saber para colocar cualquier bisagra de casoleta. Solo te hará falta poner manos a la obra. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Me encuentras en las redes sociales como arroba grupo creativo DF y si quieres que fabrique un mueble para ti y estás en Venezuela contacta conmigo a través de mi correo electrónico que es grupocreativo DF arroba gmail.com No queda más que despedirme darle like a este video y nos vemos en el próximo.